¡Sí! ...tú estás solo Llegas aquí para ti ya lo tienes todo ¿No vas a hacer acá? ¡Es un médico! Vas a ganar cada patada va ardiendo ¡A mí la mí la! ¡Veme, cuaca, cuaca! ¡Veme! ¡가면 a la mirada! ¡ hike, navidad! ¡Veme, cuaca, cuaca, cuaca! ¡Vame,76! ¡Vame, me las, cuaca, cuaca! ¡Por qué estás aplica! ¡Gracias!